¿Qué es la motiva a apoyar a la juventud, Doña Navidad? Son el futuro de nuestro país, pero tenemos nosotros, los partidos políticos, el Partido Nacional, que es el partido de los militantes jóvenes, tenemos que formarlos, tener jóvenes que conozcan sus deberes ciudadanos, que conozcan sus derechos, que conozcan la doctrina del partido, que conozcan el compromiso del Partido Nacional, que ellos sean la muestra misma de lo que es la doctrina del partido. Y esto se logra identificando primero los líderes, con elecciones democráticas, y luego capacitándoles y que ellos reproduzcan en sus comunidades los conocimientos que el Partido Nacional les da. ¿Sabemos que la juventud es decisiva para elegir alcalde, presidente, Doña Navidad? Puedo decirle que como Partido Nacional seguimos siendo los más grandes. El 30 de agosto tuvimos la participación de más de 400 mil jóvenes en los 298 municipios del país. ¿Por qué le digo más de 400 mil jóvenes? Porque en promedio tuvimos más de 2 mil jóvenes votando por municipios. El Partido Nacional apuesta a estas actitudes de los jóvenes, básicamente hoy se está demostrando. Sí, el Partido Nacional conoce que cada día tenemos más jóvenes, cada día nuestro país crece, pero debe de crecer con hondureños formados, con hondureños comprometidos, con hondureños que conozcan que la participación política es trascendente. Va más allá de nuestra vida misma, las decisiones políticas. Y participación política no es únicamente esperar algo de regreso como un empleo. Significa lo que estamos viendo en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Un cambio total y radical en Honduras. Que los jóvenes con valentía actúen en contra de todo lo que ha sido flagiólogo en el país, como lo está haciendo nuestro gobierno actual. ¿Cómo defino yo que los jóvenes están de acuerdo con el gobierno de Juan Orlando Hernández? Por la masiva asistencia de ellos a las elecciones del 30 de agosto. ¿Cómo hay de alguna que el Partido Nacional va por el tercer triunfo? Totalmente, si hacemos la matemática simple, cada uno de los 400.000 jóvenes que fueron el 30 de agosto a votar, que lleve tres electores, ahí nomás tenemos 1.800.000 votos seguros para el Partido Nacional. Pues creo que este ejercicio que el presidente Juan Orlando Hernández nos está dando la oportunidad de elegir a nuestros representantes de la juventud, ese me motivó y de pensar en que hoy por hoy el presidente dice necesitamos un cambio tanto a nivel del país como a nivel del partido. ¿Cuáles son tus propuestas para la juventud de Comayagüela? Hoy por hoy nuestra planilla de Comayagüela está conformada por una serie de jóvenes, jóvenes de base, jóvenes de partido, que mucho tiempo atrás no había sido tomado en cuenta nomás para llenar buses o para pegar stickers. Hoy por hoy estos jóvenes son la voz de cada de estos sectores, para cual llegar al presidente y pedirle y exigirle las necesidades que tiene su gente, su gente de partido y su gente que lo llevó al poder. ¿Qué pensás de la apertura que está dando el nuevo Comité Central a los jóvenes? Pues esta apertura es excepcional porque al final esto es lo que viene a fortalecer una vez más el Partido Nacional, haciéndolo más grande, más pujante, y esto es inevitable. Hoy por hoy, fortaleciendo la juventud, tenemos la tercera gran victoria de nuestro Partido Nacional. Bueno, la aspiración es llegar a ser presidente para así apoyar a la demás juventud nacionalista, va a recibirla aquí con los brazos abiertos y hacerle el llamado que se unan más a este gran partido. ¿Pero cuáles son las necesidades que cree usted pueden ayudar a la juventud? Bueno, por ejemplo, a la juventud, hacerle el llamado que se integren a este partido para así tener la tercera victoria consecutiva. Bueno, pues estamos aquí en lo que es las elecciones de la juventud y tenemos gran cantidad de jóvenes que están viniendo a votar, estamos esperando que termine a las 3 de la tarde, en la cual todos se hagan presentes en lo que es esta elección. Como candidata a la presidencia por Tegucigalpa, me he reunido con todos estos jóvenes, ya que son jóvenes líderes de barrios y colonias los cuales nos están apoyando y decidimos hacer una planilla en la cual se integraran ellos y pudiéramos hacer un trabajo en conjunto. ¿Logrará la presidencia usted? Claro que sí, estoy segura. Perfecto. Cheque, vamos.